Actualmente, Estados Unidos es uno de los países con mayor flujo migratorio del mundo, con múltiples opciones para que los extranjeros soliciten permisos de entrada y residencia legal. Las elecciones presidenciales se llevarán a cabo en noviembre, y el próximo líder de la nación tendrá que seguir manejando temas extremadamente delicadas, como la inmigración. Dado que la inmigración ha jugado un papel importante en la historia de este país, nuestro deber es analizar cuidadosamente las opiniones y propuestas de los candidatos presidenciales. Visita motionlaw.com para leer más información detallada sobre las opiniones de los dos candidatos. Motion Law lo mantiene actualizado con las noticias de inmigración. Si tiene preguntas sobre un problema de inmigración, llame para programar su consulta telefónica gratuita al 202-918-1899.